Tú nunca sabes cuando vas a hacer algo que te va a ir bien. Tú haces las cosas, las creas y siempre tienes confianza en que lo que tú haces, lo mejor que se puede hacer es la historia de la Tierra. Y nosotros tuvimos la suerte, la casualidad de que en un momento muy malo, con una crisis muy mala, fuimos la compañía que más espectáculos hicimos en España. Hemos sido nominados a los premios Max, somos la única compañía de circo contemporánea que hemos accedido a algún premio de este tipo. No somos una compañía que ganemos premios, somos una compañía que ganamos muchas funciones, o sea que nos contratan mucho, que la gente nos ve en las ferias de teatro y gusta lo que hacemos y nos dan trabajo. Nosotros hacemos circo y defendemos el arte del circo como un arte global. Nuestro sello, nuestro lenguaje. Nosotros somos conocidos por tener un lenguaje propio, por mezclar mucho el movimiento con la acrobacia. El nombre más raro que suena es el Daidogei de Japón, en Shizuoka, que era el Campeonato del Mundo de Artes de Calle. Nos han llamado, por ejemplo, del Brooklyn Theatre de Nueva York. Hemos estado trabajando en Londres varias veces, París muchísimo. París, vamos, cuando digo París, digo alrededores de París. Por suerte, nosotros actualmente actuamos en sitios muy potentes y eso es muy bonito. Mi mayor reto es seguir consiguiendo que la compañía sobreviva. París. 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 París.